Gordos, tipos gordos, retos y a la línea elegancia en todo Somos gordos, tipos gordos, moviendo talentos, buscando el oro No puedo ni voltear a verlos porque te lo rápido Quería amigos, ¿cómo están? Yo soy Pardo Yo soy Charlie Soy Jordan Y esto es un capítulo más, es una aventura más ¿A dónde vamos, mi Jordan? ¿A dónde vamos? Vamos a ir al barrio Bravo de Tepito, mis gordos ¿Cómo ves, mi gordo? Y vamos a llevar una actividad coqueta Les va a encantar Quédense en el video para ver qué traen Suscríbanse, suscríbanse al canal Venimos llegando, ya venimos llegando Díselos, mi gordo, Díselos, Tepito, Tepito, Tepito ¿Tepito, Tepito, Tepito, Tepito Ahorita vamos con el rey, a ver qué nos cuenta Miren la flaca también allá Miren la flaca también allá ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Bien, bien, chulada ¿Qué tranza, gordo? ¿Qué hay, mis gordos? Ya estamos aquí en Tepito, venimos a la dinámica de una comparativa de un tenis calidad top contra el G5 de China Vamos a ver si realmente hay una diferencia muy grande o si solamente es algún detalle que no se pueda ni siquiera dar cuenta Que es por eso que a veces a nuestros valedores luego les andan metiendo el top del G5 Así es, mi gordo Entonces, miren, este paquete nos llegó de China y vamos a abrirlo aquí con ustedes Ya tenemos aquí el top que lo tenemos aquí en Tepito Entonces, pues vamos a ver qué pedito Acuérdense amigos, estamos en High Palace para que vengan, ya se la saben, vamos a dejar ahí la dirección y todo para que se den un rol y vengan a comprar sus tenisotes Si puedes o no puedes Bueno, que se la llevan y nada más vale Y vamos a hacer la comparativa y les hagan con el top Está, mira Bueno, para empezar, pues ya saben, el tamaño, ¿no? Este que es como un número 5 o 6 y este es un 8 y medio Un 8 y medio, así hay una gran diferencia en tamaño Y aparte, pues vean ¿Cómo los ves en color? Hay un poquito de diferencia en el color, este lo veo un poquito más oscuro que el top Este viene un poquito más claro En cuanto a las agujetas, estas vienen un poco más encendidas y estas vienen más claritas Pero de ahí afuera, todos los detalles están similares, vean Por el de 3 de la Pues mira, la neta es que hay muy poca diferencia, güey Este es un top, obviamente no es la misma calidad Pero la diferencia es muy mínima Solo cambian los tonos Tal vez es una de las desvendejas de aquí, la bandita de estos no tienen la caja de estos Pero igual te la pueden conseguir Pero a la banda que le gusta y que le interesa la caja, pues ya la compra por separado El G5 trae todos sus aditamentos Aquí en la bandita de High Palace tiene el top Y también trae todos los aditamentos Trae las extra laces Igual Las laces están iguales La verdad es que las laces son muy iguales Ya estoy aquí despedrado con un par de los compas No hay mucha diferencia La verdad es que solo cambia un poquito los tonos No veo gran diferencia, mi gordo El precio está más chido aquí con High Palace Porque es un parecito de 1.200, 1.300 pesitos Y pues con los chinos es un poco más caro Y por una diferencia mínima Hay que pagar envío, hay desconfianza de si te puede llegar o no O sea, es el arriesgue Si quieren asegurar, pues vénganse aquí a Tepis por un parecito chido, más baro Y pues ya Con todo, la verdad es que sí viene con todo O sea, comparándolo en cuanto a todos los detalles Sí trae muy buenos detalles también en el top O sea, realmente viene bien realizado No trae así cosas extrañas en la costura o todo eso Realmente viene muy bien Sí, la verdad es que no, yo no veo gran diferencia O sea, igual lo que siempre les decimos Que varían un poco los tonos Pero de ahí en fuera es casi lo mismo, la verdad Ya saben, vénganse a dar un bralecito aquí con la banda de High Palace Aparte de que tienen un chingo de pares Manejan desde todo 1.1, T5 Toda la maleta aquí tiene la bandita de High Palace Recuerden que el parecito de los chinos trae su morralito Aquí la banda también te puede conseguir todos los aditamentos Si quieres el T5 o el top Y te pueden vender también todo por separado Si eres de la banda que le gusta tener el morralito Que las extrañas, que la cajita original del par Ahí tenemos la cajita Pues esa, ya saben que son cosas que te mandan todos los chinos Seguimos aquí en T5 amigos, ya saben en High Palace Y nos trajeron este par que es original Vamos a hacer una comparativa con el Este es top Es 1.1, no me acuerdo bien Pero es la réplica Tenemos el legit, lo venden aquí Lo tienen en 4.000 baros la bandita de High Palace Y nos pasaron el paint, ¿no? O sea, una réplica que es 1.1 top Y vamos a ver, pues la diferencia, la verdad es que En color, en color Pero está casi igual ¿Este en cuánto lo venden sentado en la réplica? 1.200 1.200 la réplica Y el legit en 4.000 barotes Pero pues la neta es que ya tú sabrás cuál te llevas Obviamente sí hay diferencia La calidad de lo de adentro Y el forro adentro, pues es diferente La etiqueta, pues también vemos algunos detalles que son diferentes Pero pues la realidad es que Por diferencia de precio Pues si no te alcanza para el legit Pues está la opción Y la neta es que no hay mucha diferencia Yo lo veo chido Sí, aparte de esta edición, la verdad está Está sencillita Sí, es el Jordan 1.000 del chocolate Está muy chido, la neta Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito, pero sí, la verdad Es que si el presupuesto es poco Y bueno, por ejemplo, esta parte sí se ve un poquito acá como de foamy No sé si está nuestra, la camusa no está tan chida Pero pues al final del día, pues es un 1.1 Recuerden que siempre hay calidad-precio Y se ve la diferencia 1.200 y 4.000 baros Pero obviamente es el legit Así que ustedes ya saben Ya, hasta que venga, hay palas ¿Qué tranza mis gordos? Entonces seguimos aquí en el barrio Pero como saben, siempre en el barrio pasan cosas Pasan cosas, las cosas cambian Siempre venimos a algo, los planes cambian Ahora, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Una llamada Oh, man, ven para acá Claro, ahí vamos Y venimos con los influencers del barrio de Tepito Con el Roger, con los anormales Y el Roger, con los anormales y el Roger Y el Roger, con los anormales y el Roger Vamos a estar detrás de cámaras con esta pandilla La suerte cambia en el barrio siempre Siempre una llamada cambia todo Siempre venimos por algo Venimos a grabar con una intención Y los planes cambian Aquí andamos Nos adaptamos Es lo importante Acuérdense El barrio Y bufa cabrón Tranza, mis gordos La estamos rompiendo el día de hoy Estamos con el Zipu Con el Roger de los anormales Aquí en el barrio de Tepito Están grabando su videito Oye Zipu, ¿qué tranza, güey? Cuéntanos, güey ¿Qué es el Zipu de Ufi para grabar un videito? Pues la verdad Yo siempre he sido más sport, carnal, ¿no? Siempre me ha latido acá El pedo deportivo La onda Jordan Traigo unos Air Force One Ya sabes, blanquitos Nunca deben de faltar Y pues acá Dos, tres accesorios La gorrita también Jordi Las calcetitas Jordi Unas carreritas Cartier Un torsalcito Y nada, pues ahí ya sabes, Pupi, ¿no? Aquí tirando mole un rato ¿Cómo te lo ves? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te lo hiciste? ¡Te pito bufa, papá! ¡Huevo! Un rato, chico de Over 12 Patrocinado Patrocinador oficial ¿Y tú qué? ¿Dónde se le freciste a casa? 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 La casa, la marca Mexa, ya lo saben, bien tumbadote Andamos, güey, ¿qué te visitas, carnal? ¿Dónde se le freciste a casa? ¿Dónde se le freciste a casa? ¡Ah, güey, bolos! ¡Mil de mente! ¡Mil de mente! ¡Mil de mente! Me ha ido mal, ¿no? Me ha ido mal Tienen que venir de gala porque están grabando su videíto Oye, ¿qué rola están grabando, güey? Estamos grabando el próximo sencillo que se llama RUN RUN Se va a estrenar el 6 de mayo por el canal de Simpo One Simpo One, preciso ahí Ya sabes los códigos y Tommy Arts en la producción y el fin de la rola No se lo vayan a perder, locos Esto es RUN RUN Desde que pito Y a huevo estamos aquí también con la pandilla de los anormales ¿Qué traes, hermanito? ¿Cómo andan? ¿Qué se me llaman a dar el rol aquí también a la grabación de... Un rato, ¿no? No, un rato, un rato, como se debe Bueno, bueno ¿Qué traes tú de outfit acá chido para este día? Tengo un pantalón blanquito Tengo un balenciado a la línea Tengo un colorcito para que brille Me llevo playerita negra dentro, ¿no? Para el calorcito, para que pegue chido Ya saben, gordo, estamos aquí con toda esta pandilla Viendo como graban, checando su outfit y seguimos aquí, verdad A mi no me llaman, pero vaya, me necesito un papá, bro Aquí, aquí, aquí ¿El dibujo sí fue? Me le di a este pito un poco y luego luego al pedo, wey No están aquí Gordos, gordos ¿A dónde van? ¿A dónde van mis gordos? ¿Qué andan haciendo ahora mis gordos? Aquí andamos, aquí andamos, ya saben No, 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 aquí no robamos a nadie No, 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 aquí no robamos a nadie No, no lo vamos a robar, dice, mira, no lo vamos a robar ¿Así anda? Lo vamos a llevar para el cantón Para los unboxing, pero acá en directo Vamos a decir, mira, nada más vamos a ver cómo fue en corto Con la bandita de los anormales Desde Tepito A huevo Ahora sí, llegamos ¿Qué pasó mis gordos? ¿Cómo vieron esa aventura? ¿Eh? Estuvo chido, ¿no? No, estuvo del uno, ¿cómo viste tú al millón, papá? Pues mira, lo que pasa es que íbamos con una intención a grabar unas cosas con unos sneakers Que casi nunca nos pasa Casi nunca nos pasa Una llamada Una llamada y todo cambia Exactamente Fuimos a detrás de cámaras de un video con Zipo Zipo One Zipo One El Preciso Y el Preciso, exactamente Y también estuvieron por ahí los anormales Roger de Tepito La pasamos bomba El barrio, el barrio Bufa Machín Ya lo dijo Roger, ¿no? Pues como lo vieron mis gordos Ya se la saben Aquí vamos a estar siempre Y le vamos a llevar Contenido anormal Random Anormal Lo que pasa es que no salió lo que esperábamos Queríamos mostrarles una comparativa chida con un par de Tepito Pero la verdad es que también Nos ganó el tiempo Nos salieron otras cosas Y no pudimos encontrar una calidad chida en el barrio Pero lo comparamos con un 1.1 Y pues ahí estaba Estuvo bueno, estuvo bueno Si cambiaban ciertos detalles Pero digo, al final Al final, como dice mi gordo Al final le quieres meter billete Pues ya saben Ya, ahí se la saben Y esos tipos gordos Yo soy pardo Yo soy Charlie Yo soy Jordan Yo soy Jordan Yo soy pardo Yo soy pardo Yo soy pardo Y esto es Tipos gordos ¡Woo! Yo soy pardo Yo soy pardo Yo soy pardo Yo soy pardo Yo soy pardo